¿Qué pedo me metió en un elevador? Help 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 No mames, me mataron Pito Quítate de ahí, quítate Hay que esquivar las pelotitas Quítate, quítate Quítate, quítate A la virga Te estás quedando pelota Ah, me morí Vengame Sobreviví No, no, no Quítate No Qué pedo, pero no te extraño Yo estoy perdido, estoy viendo la luna Hijo de la luna Hay unos cubos aquí Ah, ya te vi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que eres mujer Ay, no, ché Ahí todavía ya se dice Ay, córrele, córrele Él te puede matar huevos Se subió en mi cabeza Ah, qué pedo Chale, chale, chale Esa no la vi venir No Quedó tu cabecita Qué bonita vecina Es la vecina del chavo Ah, le van a salir una piedra No mames, le lanzó una piedra Más, mata, mata Tú sí eres la Tú sí eres la Tú sí eres la Tú sí eres la Al, te me voy Tú sí, mío Básate 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 A la virga Qué pedo con tu mano ¿Has así Básate Hijo no ¿Y qué? Oye, sí Tarea chido Chale, no No te vayas No te vayas Esta historia continuará No te vayas No te vayas